Música Marcho a pensar en lo que Cristo hizo por mí Encuentro que es tan grande cual no merecí Si hay razón para hoy cantar Es porque el cielo me vino a rescatar Por eso es que quiero decir Te amo por siempre Señor Por tu gracia te amo Señor Te amo por siempre Señor Por tu gracia te amo Es sabio aquel que hoy su vida entrega a Dios No ha habido ni habrá otra solución Los hombres hoy nos defraudan Nos olvidan, nos dan dolor Por eso que a Dios quiero decir Te amo por siempre Señor Por tu gracia te amo Señor Te amo por siempre Señor Por tu gracia te amo Por tu gracia te amo Por tu gracia te amo Te amo por siempre Señor Por tu gracia te amo Señor Te amo por siempre Señor Por tu gracia te amo 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 Señor